El programa de estudio en Coahuila sufrirá un ajuste y se acoplará al programa federal que llevan el resto de los estados, esto de acuerdo a las indicaciones que dio la Secretaría de Educación en la entidad, a quien a través de una circular se solicitó a los directores generales iniciar con la transición para aplicar el plan de programa de estudios 2022 correspondiente a la nueva escuela mexicana. Dentro de esta programación se tiene contemplado la realización de consejos técnicos extraordinarios los días viernes 20 de octubre, el jueves 26 de octubre, que aunado a la segunda sesión ordinaria marcada en el calendario escolar, el 27 de octubre será suspensión de clases para los estudiantes, que el material Coahuila educa se seguirá usando como herramienta para fortalecer los contenidos e impulsar el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, aunque en las escuelas de acuerdo al personal aún no se entrega la totalidad de estos textos y en el caso de nivel secundaria únicamente han distribuido los libros español y matemáticas, mientras que el resto de materias solo se entregaron siete libros por salón de clases. Aunque se abordan los contenidos de la nueva escuela mexicana, la entrega de los libros de texto gratuitos, así como el envío de la totalidad de los libros por parte de la autoridad federal, dependerá de la resolución judicial que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas decisiones tomaron por sorpresa a los maestros del estado, quienes ya habían comenzado a trabajar con el plan 2017 enfocado en los materiales de Huileduca, lo que ha generado opiniones encontradas por todos los cambios que esto implica para el desarrollo de su trabajo frente al aula. Para Zócalo Monclova, Denise Chávez.